Un video encontrado en el celular de una guerrillera fue la prueba para que las autoridades capturaran y cobijaran con medida de aseguramiento a Carlos Uriel Quintero y José Gutiérrez, acusados de pertenecer al Frente 10 de la FARC y de ser los responsables de la muerte de 10 militares en el departamento de Arauca durante una emboscada contra soldados del Batallón de Ingenieros Navaspardo en el que murieron un oficial, un suboficial, ocho soldados y resultaron heridos otros tres militares. En ese enfrentamiento ocurrido el 22 de octubre de 2011, los subversivos utilizaron cilindros bomba y armas no convencionales. Los dos hombres fueron capturados en Villavicencio y Medellín y llevados ante el juez 70 penal municipal de Bogotá.